La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de Marianita Montestioca, quien es la coordinadora Zonal 5, sobre una denuncia efectuada por una moradora que habita en el sector de La Pradera. Motivo de este escrito es que la denunciante declaró recibir agua de mala calidad por varios años. Efectivamente, la señora Bella Lucía Guzmán Franco presenta una queja aquí en este despacho indicando que tiene algunos años recibiendo el líquido vital en malas condiciones, en el sector conocido como La Pradera del Cantón Milagro, que inclusive ha decidido presentar una muestra de líquido vital que la trajo en una botella, el mismo que aduce estar recibiendo por la tubería domiciliaria, que permanentemente ha concurrido a la Municipalidad de Milagro y no le dan solución a sus requerimientos. En virtud de ello, pues hemos abocado conocimiento, siendo la salud un derecho que garantice al Estado, vinculado a otros derechos, hemos abocado conocimiento y hemos fijado una fecha de una visita in situ para tomar una muestra de agua y también le hemos convocado a Larza para que esté presente el día jueves 14 de enero del presente año a las 11 de la mañana, esto es en el sector donde habita la señora reclamante. Como Defensoría del Pueblo tomarán medidas respectivas y con una muestra para analizarlo y así hacer valer los derechos ciudadanos. Por ahora solamente atendemos la queja de la señora peticionaria quien nos trajo una muestra en una botella y exactamente vamos a cumplir con lo que dice nuestro reglamento, nuestra ley de darle trámite. Es una investigación defensorial que se ha abierto y también pedimos a la señora alcaldesa también que solucione de alguna manera. No sabemos exactamente si es en la red del domicilio exactamente de la señora o es toda la red de la ciudadela. No tenemos claro hasta no estar allá haciendo la visita in situ. En todo caso, quien se sienta por obvio, motivo, perjudicado con este tipo de situaciones puede venir acá a las oficinas sin ningún conveniente hacerse una situación. Por supuesto, cualquier ciudadano que se sienta afectado en sus derechos, como en este caso el derecho al agua, pueden venir aquí a la Defensoría y a presentar una reclamación, una queja que se le dará el respectivo trámite. ¿Y de acuerdo a eso se le dará la visita? Por supuesto, ahí fijaremos la visita y tendremos la colaboración del ARSA. Siempre pedimos la colaboración del ARSA. La Coordinadora Zonal 5 de la Defensoría del Pueblo recalcó que todo ciudadano tiene derecho a recibir servicios y productos de calidad. Por ello, indicó que las puertas están abiertas para recibir cualquier tipo de denuncia. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.